...algo quede sin decisión, que se atreve a poner en tela de juicio, incluso las propias categorías. Se me ocurrió entonces que podía eludir el riesgo de los referenciales mediante un recurso de poner en escena una suerte de heteronimia exacerbada, donde todo fuera dicho al mismo tiempo por una miríada de personajes inventados adentro de la invención de la novela. Así, en la enunciación, conviven lo que llamé las invenciones, algo así como un teatro del inconsciente o célula delirante que se maneja con la crueldad inocente de los niños. Y lo mezclé eso con un testigo que es un monje del renacimiento italiano que se llama Atanasius Kircher. En la novela es un personaje real, es el que juntó el colegio romano en Roma, un tipo que sabía de todo, que inventó la interna mágica, que estudió los jeroglíficos egipcios, etcétera. Este Atanasius, que quiere decir Atanasius, una especie de inmorotal. Aparecen también figuras titulares, tutelares, perdón, en el libro, como el poeta Huidobro. Aparece un compañero político que es el más amante de la vida y el placer, que es el voce. Hay un artista o pintora que es Emma. Y está también la figura del autor, que no soy yo, es un autor. En suma, aposté a una poética de la complejidad, donde todo personaje es ante todo una imagen verbal. Y donde el personaje principal, como decía Huampi, es el lenguaje mismo. Decir lo que no puede decirse es el deber de la poesía. Y por eso, tal vez, la enunciación se pregunta con insistencia sobre la relación entre alta y política de la que hablaba antes. Examina los diferentes procedimientos de verdad en una y otra y termina haciendo un zoom sobre la figura de Emma, que es la artista, que desconfía del arte didáctico y cuya admisión mayor es poner al desnudo lo real, sustrayéndolo a toda interpretación para alcanzar la transparencia pura del acto de pintar. Hay otras instancias también en que política y arte se revelan como variantes complementarias de la invención pensante. No podía ser de otra manera en un ciclo lector, que como anotó con lucidez Alain Badiou, fue a la vez el ciclo voluntarista, el ciclo del presente, el ciclo de la pasión de lo real, de la libertad absoluta, de la absolutización del conflicto y de la acción rebelde. La frase de Malas Bé textual, la destrucción fue ni beatriz, la destrucción fue ni beatriz, alcanza por sí sola para mostrar que entre nosotros fusional y casi y cuasi militar de la epopeya política, militante. Y el nosotros del arte, dispar y abierto a la alteridad, hay todavía mucho en común. El objetivo de una narración, escribió Feliberto Hernández, no es descifrar las escenas representadas, porque si fueran reveladas, se limpiaría su secreto y se las despojaría de su imprecisión. La perspicacia de Feliberto fue sutil. En ese secreto incomunicable está la materia de la literatura, en ese momento único en el cual lo real se declara inabordable y el yo se revela como simulacro y verdad falible y es atravesado por la oscilación, la ambigüedad y el rechazo de los discursos dogmáticos y de las nociones identitarias. Tal el escenario que busqué para la enociación. Un lugar donde las palabras pudieran entrar, pulverizarse y reaparecer vivas, para decirlo de siempre, su desajuste con el mundo, su pasión por el intersticio, su desacato frente a toda la frontera, incluyendo las fronteras entre géneros literarios, entre literatura fantástica y realista, nacional y cosmopolita, pura y social. La enociación es el resultado de esa encuesta, una epopeya para nada, que evoca la violencia y la cose con la ausencia, es decir, con una historia amorosa, sin olvidar por un instante que su objetivo mayor es encontrar un principio de extramión, una imagen nómada, un fragmento legible de patria que no congele la vida.